Me extraña mucho, me extraña mucho, una, que el presidente, que es el líder moral de Morena, aunque la moral del presidente anda ahorita un poco caída. Es como el árbol de moras. Sí, pero no intervino más que una sola vez, o dos veces, o tres veces, porque la tercera fue el secretario de Gobernación, él, para parar al otro aspirante que se moría de ganas por ser candidato a gobernador, por Morena, el señor, el ingeniero Marín. Ah, el ingeniero Rafael Marín Mollineo. Rafael Marín Mollineo, que yo vi la primera vez que le digo, no, no vas, ¿no? Vi un segundo video, en algún evento, no recuerdo dónde fue, el presidente va caminando por la tarima y Marín Mollineo se le acerca, el presidente se inclina, platican con él en segundos, y dicen, ok, pero Marín sigue caminando, Marín Mollineo se le adelanta, el presidente así, se sigue caminando. Y la tercera, que es la que leí y escuchamos todos, de que el secretario de Gobernación dijo, ya, tranquilo, ¿no? Claro. Y está ahorita en el ajo del transoceánico, que también tiene serios problemas, ¿sí? Sí. Es un proyecto muy enredado. Ahora, hoy veía en la mañana o ayer unas fotos de problemas con la construcción de las vías y demás, del tren que se va a mover para unir Coatzacoalco con Salina Cruz. Pues, a lo mejor por eso él quería de una vez venirse de gobernador y ya dejar aquello, ¿no? Claro. Me extrañó mucho que el presidente, de manera abierta, pública prácticamente, le había dicho, no vas. Sí, dar línea, ¿no? No vas. Y aquel insistía y le volvía a decir, no vas. Y él seguía insistiendo y organizando grupos que lo apoyaban y lo clamaban aquí y allá, y el fundador de Morena en el estado y por acá, por el otro lado. Y ya para que intervenga el secretario de Gobernación, es que aquel no estaba entendiendo, como que no entendía el lenguaje de la política. ¿Sí? No, 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 algo. Entonces, me extrañó mucho que el presidente solo intervino para evitar ruido alrededor de la candidata, que es la candidata de Morena, ¿no? No, 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 no Gracias.